Hola amigos y amigas, seguimos con esta lectura pública del libro Las dos mil y una noches, un libro de Miguel Oscar Menaza. Hoy es la lectura número cinco. Vamos avanzando, vamos avanzando. Noche doscientos tres. Mira, doscientos tres. Lo importante es idear una vida que luego pueda ser vivida. La literatura es una moda del siglo pasado, de principios de este siglo. Lo que necesitamos ahora son nuevos modelos ideológicos. Y eso normalmente tiene salpicaduras de sangre, algún olor a mierda. Sin contaminación previa no hay nuevo modelo. Noche doscientos cuatro. La idea sorpresiva de viajar quince días a Buenos Aires me llama y no me llama la atención. Por un lado ver a mi madre y por otro ver si queda algo conquistable en Buenos Aires que se pueda dirigir desde Madrid. Del resto se podría decir, no tengo corazón. Noche doscientos cinco. El concepto de ruptura nos abre un camino a una nueva comprensión dentro del campo del conocimiento y en la producción y en la producción y desarrollo de los modelos ideológicos. Una diferencia, estimable, dicen, entre la práctica científica y la práctica ideológica. Pureza, la de tu piel. Arcángel marino, nuez enternecida por el amor. Es muy difícil en estos tiempos seguir el ritmo de los acontecimientos. Noche doscientos seis. Soy el ferviente corazón acústico, el labrego feroz de la sequía. Entre grietas de olores, sangre acorazada, tengo la esperanza de estar vivo. Noche doscientos siete. Hoy fui una extraña gota negra, convulsionada y rota. Noche doscientos ocho. Hoy me gustaría escribir el poema más importante de mi vida. Una verdad sobre la verdad en el territorio de la carne. Noche doscientos nueve. Hacer el amor no debería ser una obligación y sin embargo no cuento con nadie en mi apoyo. Debo hacerlo todo solo. La gente lo único que quiere es estar conmigo y estando con la gente nunca se puede en lo social. Lo social necesita de la soledad, del hambre de amor. Saciado espiritualmente, un hombre es incapaz de ganarse su propio dinero. Noche doscientos diez. Hoy, la República Argentina vuelve a la vida democrática. Los militares vuelven a los cuarteles. Primer país del cono sur que consigue volver a la democracia. Todo un sueño. Algo que no se hubiese podido creer. En verdad, me gustaría estar ahí, ser uno de los que sin morir pudieron soportar esa realidad hasta ver llegar este momento. Votar, votar, después de haber casi muerto. Qué alegría, qué júbilo. La verdad, me gustaría ser argentino, vivir en ese país, tener esa alegría. Con el tiempo, iré pensando que a mí me tocó la peor parte. Ya nunca más veré las calles de Buenos Aires. Ya nunca más veré a mi madre. Tristeza. Tristeza, tristeza. No encuentra cabida en mi corazón. Tal vez, sólo se trate de publicar un libro que me devuelva parte de mi ser. Un libro que se llame La poesía argentina que también se reprimió en España. Noche doscientos once. Estuvimos alertas contra nuestras propias pasiones. Y sin embargo, los sonidos siempre fueron el sonido de nuestro corazón embrutecido por la calma. Estoy abierto como un oso polar en medio de la niebla. Toco sin persistencia los sonidos abiertos de la noche. Noche doscientos once. Noche doscientos once. El imperio cae. Se desmoronan las últimas estrellas. Un imperio donde todo era demasiado exigencia para que después nos fuera como a todo el mundo. Nos levantábamos a la mañana y ya teníamos que sentir que el mundo era nuestro. Y así bebíamos el café de la mañana y nunca teníamos consuelo. Noche doscientos trece. Al principio me parecía que si tirábamos de todos, si tirábamos todos para adelante, no sería bien a todos. Después poco a poco se fueron declarando enfermos la mayoría. Los que queramos, muy pocos, lo intentamos, pero era insuficiente. Con el tiempo nos fuimos enfermando todos. El pequeño ídolo de chocolate estaba a punto de derretirse. Huir, entonces, en la búsqueda de nuevos dioses, pero también, y al mismo tiempo, rescatar de la catástrofe las almas más puras. Noche doscientos catorce. Quedarse inmóvil, ciego, mirando como todo se destruye, no ha de ser bueno para nadie, ni siquiera para el que nada ve. Mi pene, levemente dañado, y las mujeres en general enfermas de alguna cosita, siempre leve pero molesta, mostraban a las claras el fracaso de un sistema fabricado precisamente para las mujeres. Hoy es una noche donde lo que verdaderamente me duele es lo que verdaderamente pasó. El resto, las terribles fantasías sobre todo, eso fue tolerable. Noche doscientos quince. Yo vivía en un mundo perfumado de rosas y de albatros. Yo vivía. Me acuerdo haber sido la materia gris de lo que se transformaba. Después, un viento helado me arrancó la gloria de las manos. Meló el corazón. Con el corazón helado, con varios miles de muertos en la cabeza, con un pequeño sexo, entre algunos amigos y una familia bastante numerosa a mi cargo, emprendí la conquista de España. Yo era todo verde, primavera, ilusión, y querer mantener eso precisamente me costó todo el dinero que tenía, quince años de trabajo, y el dinero que tenían todos mis amigos, una vida tirada por la ventana para dar comienzo a una nueva vida. Noche doscientos dieciséis. Hoy tendré que confesarme la verdad sobre el amor. ¿Con cuántas mujeres soy capaz de mantener una relación amorosa? Una me parece demasiado poco, dos demasiado superficial, tres demasiado complicado y cuatro demasiado caro. Me parece que este siglo será difícil la heterosexualidad. Noche doscientos diecisiete. Los hombres también son celosos y tienen envidia de otros hombres y de bastantes mujeres. No saben amar más que la carne de su madre y creen que un hombre es el estúpido de su padre entre las piernas muertas de su abuela. Noche doscientos dieciséis. Noche doscientos dieciocho. Tejer un sinnúmero de relaciones donde todo sea puro y perverso a la vez. Nuevos hombres, nuevas mujeres, formas múltiples de una nueva manera de vivir. Soy el brillo de todo lo que nace. El resto a mi alrededor por ahora, grandes fiestas festejando el milagro. Noche doscientos diecinueve. Noche doscientos diecinueve. La vida es frágil. Cuando quien la toca, es el odio. Noche doscientos veinte. Voy a reconocerlo. Esto que me pasa tiene que ver con el complejo de castración. Un herpes en el labio superior izquierdo, un grano en el lóbulo de la oreja y la polla temerosa de enfermarse hacen de mí un verdadero general de la palabra, ya que no puedo escuchar en un sentido, no puedo besar, no puedo follar, pero claramente puedo hablar perfectamente, comer por un costado y hacerme chupar la pija. Y no está mal, para la edad que tengo y las cosas que pasan en mi país no natal, pero sin embargo, mi país. Noche doscientos veintiuno. Cuando le digo que tiene una bella voz, ella pasa de ser un ser a ser una cualidad. Cuando no estoy, cuando no estás, cuando nadie ha llegado. Noche doscientos veinte. ¿Estoy encarcelado o libre? ¿Estoy vivo o muerto? Tengo que averiguar rápidamente estas cuestiones. Envuelto en las penumbras de la gloria pasada, tejo mi propia red, mi muerte enamorada, mi nueva vida. Hoy comienza la época de las preocupaciones. Las tendré todas, hijos, mujeres, amigos, enredados en política. Tendré tarjetas de las grandes tiendas y coche y casa a pagar en mil años. Noche doscientos veintitrés. Y después pasaron varios años y nada floreció. Año tras año fueron desapareciendo todas las plantas. Lo único verde era el pasado. Yo me levantaba a la mañana y miraba ánimo. Me acordaba de mi padre y hacía algunas cositas como él. Después me iba a trabajar creyendo que con eso alcanzaría. Pero no. Tuvimos que ser pobres muchos años y eso va apaciguando las ambiciones. Pero claro, endurece. Granito y piedra. Cuántas veces ambicioné ser de granito y piedra. Esas tardes donde cualquier noticia, noticia, me mataba. Noche doscientos veinticuatro. Quise amar. Quise hacer el amor y en verdad casi lo consigo. Yo creía que el amor era aquello que se hacía en mi patria. Cuántas veces fui ciego, estúpido, antiguo, moralista, hijo de puta, perro. Cuántas veces me torturé a mí mismo. Quería ser el mejor en todo. Terminé queriendo fracasar mejor que nadie y casi lo consigo. De no ser porque la angustia me señalaba errores. Hubiese sido ciego hasta la muerte. Noche doscientos veinticinco. Esta vez no escribo para que me vengan a decir qué bien lo ha hecho. Esta vez escribo para decir que el mundo es infinito. Que yo no sé, que nadie sabe. Que tal vez amor o púsculo del mar. El circo tiene presencia iluminada. Ella está a punto de morirse a causa de una infección banal. Los médicos dicen que no pueden explicarse cómo esa nada provoca en ella síntomas tan exagerados. El resto del personal asume sus responsabilidades. Mi culo roto al viento, amado. Mi concha despedazada por el virus de la paz. El personal, como decías, enferma de nostalgia, de tedio, de maldad. Noche doscientos veintiséis. Locura en lugar de inteligencia. Pobreza en lugar de risa. Ella se empecina en querer que todo salga mal. Muchas veces llegué a pensar que se había agotado el amor. Otras que se había agotado la paciencia. Unas y otras veces pasaba días terribles donde todo estaba mal y nada podía detenerse. Con ese ritmo seremos inmortales, gritaban los más fanáticos, y casi morimos todos antes de los cuarenta. Noche doscientos veintisiete. Un grano pequeño detrás de la oreja. Me recuerda a otros investigadores que murieron llenos de piojos o de granos. Y a mí, debo decirlo, me espera otro destino. Me dejarán vivir de mi trabajo o bien, como la francesa me dijo el otro día, que en París conmigo harían el monumento al dios Eros y me llenarían de sedas o de vicios. Todo gratis, dijo la francesa, a cargo del gobierno socialista francés. ¿Qué le parece? Noche doscientos veintiocho. Hoy tengo un corazón como hace tiempo no tenía. Un corazón calante. Una especie de sentimiento juvenil a los cuarenta y cuatro años. Un lugar febril entre la bruma. Noche doscientos veintinueve. Libertad, libertad, libertad para todos. En ningún caso debo dejarme llevar por las emociones. El cálculo siempre es más simbólico que cualquier otro sentimiento. Noche doscientos treinta. Me gustaría ser un amante del riesgo. El resto, que cada cual haga lo que le permiten sus propias fuerzas. Y así todo sería seguramente más verdadero. Es encantador ver cómo cae la lluvia. Es encantador ver cómo se muere el pasado en estos versos mediocres y a la vez los más importantes de mi vida. Entierro en ellos definitivamente el pasado. Adiós, madre. Adiós. Noche doscientos treinta y uno. Tal vez decir que ya no podemos movernos del lugar donde estamos viviendo. No es precisamente decir que estamos encadenados. Sino más bien, supone haber encontrado la manera de habitar esta selva de Dios que no es siquiera de los españoles. Cada vez que me quejo de la discriminación que se ejerce sobre mi persona, aparece uno, cuando no, dos españoles, diciendo que a ellos les pasa lo mismo que a mí. Con lo que no deja de ser terrible lo que pasa, porque si los ciudadanos de un país son tratados igual que los extranjeros, ¿Quién querrá ser ciudadano de este país? Viajes para el presidente de gobierno que está deprimido, duelo y melancolía, esa es la clase que tengo que dar. Comenzaría diciendo, hoy queremos hacer saber al señor presidente de gobierno y a sus amigos más íntimos, que siempre intervienen en estas situaciones, que la melancolía se cura. Una pérdida de alguna persona amada, o bien la pérdida de un ideal. Y como usted bien lo sabe, todos los presidentes de gobierno perdemos en el cumplimiento de nuestra función muchos ideales. El psicoanálisis también tiene abiertas sus puertas para una gran tristeza como la suya. Anímese, no sería el primer presidente de gobierno en tratamiento psicoanalítico. Ahí donde un grupo es un gobierno, yo también sería un presidente de gobierno en análisis. Noche 232 Todo está a punto de estallar en mí. Se cierne sobre nosotros la muerte llevará. La muerte poco a poco, el último viaje más que el verdadero, y sin embargo, estoy a la espera de una verdadera iluminación. Un verdadero cambio de rumbo para mis enclenques ambiciones. Una cantidad exagerada de significantes producidos en un tiempo demasiado breve, para poder ser procesados por los integrantes del grupo, debe coincidir, para que no produzca a repetición o locura, con una exagerada producción de dinero. De esta manera, el cambio no sería sólo un cambio de vida sexual, sino, fundamentalmente, un cambio de destino. Escapando mediante una gran cantidad de dinero y de significantes del campo de la necesidad, se trate de cualquier necesidad, estaríamos en condiciones de afirmar que nuestra muerte dependería estrictamente del entrecruzamiento mortal de nuestros deseos. Noche 233 Albitrariamente, ella me maltrata o me bientrata, y nunca acierta con mi estado de ánimo. Pequeña bestia, especie de canguro asustado por su propia velocidad. El tratamiento de las vocales en un idioma, como el castellano, es de vital importancia en las marcaciones de los estilos. Ella de todo esto no entiende un carajo. Está claro, muy claro, lo que verdaderamente, vuelvo a extrañar, es a mi madre. Noche 234 Después de detallar un sinfín de causas como determinantes de la nerviosidad moderna, diremos que todo se debe a una coerción nociva de los instintos. Hablando, la cultura reposa en esto. Mi cultura, también, señora, y la tuya. Noche 235 Hablando de la satisfacción sexual directa, diremos que su privación se paga con fenómenos que por su daño funcional y su carácter subjetivo displaciente, hemos de considerar como patológicos. Noche 236 Noche 236 Es en el espejo ardiente de la noche donde me detengo para cantar. Soy mi fantasma, un mono trascendente, aquí, ojalá, me vuelva a las espaldas. Noche 237 Noche 237 Debemos pensar que si el dolor, la falta de libertad, dependen de una compleja articulación de sentidos, solo sería posible revolucionar las estructuras que así lo determinan, en la articulación de las prácticas sociales, sexuales, ideológicas. Noche 238 Noche 238 A ella no la termino de entender, y no sé, tampoco si debo. Hoy, me dice ella, tal vez me vendría bien hablar de los celos, porque después, es una cosa rarísima, es un sentimiento tan real cuando lo vivo y tan irreal cuando lo hablo, que bueno, que esa diferencia me asusta. Por eso prefiero silenciar, tanto prefiero silenciar que cuando los celos son, o fueron, o serán demasiado, me quise ir, me quiero ir, me iré de su lado. Tengo mucho miedo, porque es tan verdad como locura, y es posible que no hable del asunto, porque sea verdad y locura a la vez, me causa repugnancia. Ayer noche me hubiese cortado la lengua. Anoche va al buce, ¿eh? Sí, anoche tuve una conversación con mi amor, con el más grande de mis amores. Yo no le digo mi único amor porque lo tengo a usted, doctor. Intenté hablarle de mis celos, ¿y sabe lo que me dijo? No me vengas con esas tonterías de mujer vulgar, de mujer común. Yo te amo, porque otras mujeres me enseñaron a amar. Así que déjate de joder. Continuamos la próxima. Noche 239. Él intentó herirme, y al otro día yo misma intenté ir más lejos aún, y se lo dije claramente. A mí solo me excita que me maltraten, que me agredan un poco. Masoquismo, tal vez. Tal vez comprensión con los animales. Tal vez yo no pueda, pero alguien podrá. Noche 240. La frase poética que pretende ser cotidiana, sangro por los cuatro costados, sangro reemplaza a sufro, siento parezco, en última instancia sangro como una mujer. Los cuatro costados no representan ni una dimensión corporal del poeta ni siquiera anímica, sino que está determinada, más que por los agujeros del sujeto, por el orden cardinal del universo. Es decir, sufro, siento, parezco, en todas direcciones. Soy una mujer. Noche 241. Tu cuerpo, entre mis letras. Sagaz, desprevenido. Pequeño sol abierta llamarada. Intento tragar toda esa luz. Escribo pequeñas frases sobre tu piel. Firmo empecinadamente tu vientre. Trazo paralelas sobre tu corazón. Dibujo en tu cerebro una encrucijada. Y con valentía pongo mi cuerpo delante de tus ojos. Pequeñas, dulces y ardientes gotas de amor. Ardientes gotas de sangre tiñen de rojo vivo las palabras de amor. Noche 242. Tengo la intención, esta noche, de ser el hombre más grande de la tierra. El idiota, que por último, se come también sus ilusiones. Venir a mí, prenderme, soy el vampiro alado. Nitrógeno y serpientes aman mi soledad. Noche 243. Me parece estar llegando a un fondo del hombre. Él no es ninguna otra cosa que un animal reprimido. Palabras ajenas tras la razón de ser, como si todo fuera celeste, armonicano. Vengo del sur, dirán. Soy una mierda. Y si ella me lleva todo el tiempo, quiere decir que estoy loco por ella. Y eso en general no es ni bueno ni malo. Es imposible. Noche 244. En mí hay algo que está muerto. Algo que murió. En mí hay algo que se queja de haber muerto. Es el sonido atlántico que agoniza. Son las secretas convulsiones de los Andes. Noche 245. A partir de hoy, querida, respetaré tus deseos hasta sus últimas consecuencias. Cuando esté contigo, siempre haré el amor con otras mujeres. Noche 246. He de ejercer una violencia más sobre vos, mi pequeña. Habrá de ser una mujer y mi mujer, las dos al mismo tiempo. Las dos como dos pieles extendidas, anchas y generosas sobre mi locura. Después vendrán luciérnagas y risas a verificar nuestro lugar sobre la tierra. Noche 247. Ella, cuando quedaban unos segundos para que se fuera, me lo confesó todo. Desde el inicio, fuiste una figura paterna. Te vi siempre físicamente parecido a mi padre. Yo le dije que me dejara de tocar el culo y entonces ella me respondió con gracia que desde el inicio siempre me encontró un parecido físico con su madre. Hice dos o tres toses caballerescas y nos despedimos hasta la próxima. Noche 248. Fue una mano blanca, su mano entre la niebla. Dirán, ¿a qué vivimos? Y yo contestaré, vivimos a morir. Noche 249. La quebradiza a mano, aroma de vertientes. Me daba cosa venir, no sé, miedo a escucharme hablar. Eso estaba pensando esta mañana. Yo había pensado no oírme decir nada, ni una palabra. Noche 250. Hoy he sentido por primera vez desde hace, después de casi tres años de su fundación, que por fin podemos dar por fundado el Grupo Cero Madrid, la primera internacional de poesía y psicoanálisis. Noche 251. Hasta hoy he sido un pelotudo. Ella me repetía a los gritos todos los días, dinero y crueldad, dinero y crueldad. Y siempre se trataba de mi dinero y de su crueldad. Lo que ocurre hoy es que ella no quiere pagar mi trabajo y en el mismo momento rechaza un trabajo que le ofrecen para no venderse. Está loca. Casi totalmente loca. Noche 252. No vuelvas madre, ya no te necesito. Dos mujeres es todas las resistencias pronunciables. Amar al hombre en general, a la mujer en general, esa ha de ser mi próximo paso. Una mujer es en todos los casos una mujer. Después de una guerra todo cambia, los deseos infantiles también. Noche 253. Hoy todo fue medianía, equilibrio, pero de bajo nivel. Sin embargo, psico pensando que para mí el horror siempre tiene un nivel mínimo de captación. Tal vez mi propia muerte, ¿acaso? Noche 254. Estoy envuelto en llamas. Estamos envenenados, nos hemos envenenado los unos a los otros. Noche 255. Ella no entra en ningún agujero. En el fondo somos dos funcionarios del amor. Un día huiremos de los dos juntos sin saber hacia dónde. Noche 256. Soñé que un periodista me preguntaba, ¿Puede en dos frases decirnos cuáles fueron sus relaciones con los hombres y sus relaciones con las mujeres? En una frase puedo, todo lo que pude con los hombres, el trabajo y la guerra. Lo que no puedo en una frase es hablar de mis relaciones con las mujeres, porque si ambiciono verdad para con esas relaciones, habré de hablar del ocio y del amor, y eso no cabe en una frase. ¿Montuvo alguna vez a relaciones homosexuales? Tuve ganas de decirle que era un estúpido, pero le contesté todavía de buena manera, que el hombre en general no ha dejado de tener relaciones homosexuales de por lo menos el año 2300 a.C. Y que acerca de lo que tengo dudas, es de haber tenido o de no haber tenido alguna relación heterosexual, a pesar de que tantas he tenido. ¿Eso lo dice porque nunca se encontró con una verdadera mujer? Yo le contesté rápidamente, acaba usted, le dije, de cometer un gravísimo error. Yo pienso que todas las mujeres son verdaderas mujeres, por lo tanto, se terminó la entrevista. Noche 257. Ella me hace hablar conmigo, cuando hablo se esconden mis palabras. Noche 258. ¿Viste? El antiguo y famoso mundo era una naranja exprimida y seca. ¿Viste el final? Los muertos que veíamos caer a nuestro lado éramos nosotros, y la sangre era nuestra, y el futuro que aparecía despedazado era nuestro futuro. ¿Viste el azul del cielo manchado de rojo carmesí? Era nuestro pecho, y la pradera la bombardeada y los pequeños trozos macerados de carne saltando por los aires eran nuestro cuerpo. ¿Viste qué horror? Noche 259. Es impensable, pero la gente no se quiere curar de nada. Lo único que quiere es vencer, vencer. ¿Hasta dónde tendré fuerzas, vértigo del mal? Carne casi imposible. Noche 261. Noche 261. ¿A dónde iremos a parar guiados por las sensaciones de una ciega? Casi sin remedio a la mierda. Y si es verdad que se hace necesario históricamente que ella nos guíe, primero antes de nada, antes de devolverle el cuerpo o la palabra o algún dinerillo, ella debe ser operada de los ojos. Noche 261. Cuando muera, quiero ser enterrado en la tierra. Después de muerto, quiero que mi cuerpo se pudre y se mezcle con la tierra. Y así todo será inmortal en mí. Noche 262. Hoy me lo digo definitivamente. La realidad es demasiado dura para mí. Y pretendo, si me dejan, abandonarla. Mi preocupación es encontrar un orden, alguna figura que se recorte entre la bruma, de cuerpo siempre al borde de la saciedad o de la sed al borde del desequilibrio. No doy más. No poder encontrar un orden, ese es mi problema. Tener al fin algo por lo que luchar, ya que luchar contra psicoanalistas jóvenes o viejos pero envidiosos me parece poca lucha para un gigante. Porque yo soy un gigante. Dentro de cien años, mi equilibrio iónico será diferente al de toda la humanidad y recién habrá triunfado el psicoanálisis. Mientras tanto, escaramuzas de aventureros para saber de qué se trata. Noche 263 Cuando me llamó por teléfono para pedirme una entrevista, me dijo Tengo 34 años. Soy psicóloga. Y si eso no le basta, soy argentina, de pelo castaño y de mucha, muchísima sensibilidad. Llega cinco minutos tarde. Lía su propio porro y lee en voz alta una página escrita. En estos tiempos me siento un poco salvaje y cuando me siento salvaje me siento exuberante con el cuerpo. No sé qué hacer con mi cuerpo. Fuma y habla de que ahora le gusta mirar la televisión y que los brazos le duelen de tanto amar la soledad. Y ayer, doctor, tuve la menstruación y igual estuve excitada. Yo estoy todo el día excitada, ¿sabe? Verano e invierno. A veces pienso que voy a enfermar. Hoy pensé que con lo que me pasaba en el cuerpo iría a ponerme mal. En mi casa, mi madre y mi abuela siempre lo decían. A los 40 una mujer está terminada. Yo, sin embargo, me siento físicamente bien. Mi familia también decía que a los 40 una mujer estaba en la flor de la vida. Así que siguiendo las directivas contradictorias de mi familia, a los 40 años a veces me siento una flor a punto de nacer y otras una triste camellia marchita. Tuve una gran relación con mi marido donde sobró de todo. Después me quedé dormida y soñé que llamaba por teléfono a Buenos Aires, a mi familia, para pedirles algo de dinero y me contestaron que mi papá estaba loco y que se había gastado todo el dinero de la familia. Noche 264. Ella me dice que tendríamos que estar muy contentos y no sabe por qué no lo estamos. Ella siempre creyó que la vida era soplar y hacer botellas. Noche 265. Ella me dice que todo lo ensucia. Le pregunto, ¿Con flujo? No, doctor, exclamó ella. Con sangre, con maldad. Tal vez, le dije, los superfluos encantos del dinero habían por fin producido una llama en nosotros. ¿Una llama? dice. Bueno, una suciedad, como dice usted. ¿Qué es lo mismo? Noche 266. Tal vez este mes pueda rehabilitarme en todo y podré llegar hasta el mar. Eso sí que deseo, llegar hasta el mar. Y no me interesa llegar herdido y digno como era mi costumbre cuando se trataba del mar. Solo deseo mi cuerpo desnudo al sol y las pequeñas olas de la playa contra mis pequeños pies de bailarín. Llegar al mar, a cualquier mar, quemarme con cualquier sol, poder mostrarle a todas las personas que me rodean que soy una persona normal, capaz de hacer un esfuerzo en verano para llegar al mar. Después, claro, tenderme en la arena, encender un pitillo y recordar furiosamente mi juventud. Alguna mujer, seguramente hermosa e inteligente, se enamorará de mi alegría marina y haremos el amor. Llenos de arena y sol y nos miraremos a los ojos si el mar tendrá de golpe la tristeza de las despedidas bruscas, inesperadas. Entre sus brazos, recuerdo que el último mar que conocí fue aquel mar donde murieron todos. Al borde de un verso fundamental, me siento pequeño frente a los inmensos rugidos del mar. Ella huye de mí hacia el Atlántico, como si mi cuerpo no fuera esa belleza. Ella huye de mí hacia el tajante sol, como si hubiese algún calor posible sin mi cuerpo. Abierto a todo drama, volveré a ser en el mar el emperador marino, ojo de ánguila desesperada en medio exactamente de las olas y también las arenas moverizas y mi cuerpo sonoro imitando los ruidos milenarios del mar. Abrazaré la piel nocturna del verano. Noche 267. Todo podría comenzar leyéndole algún poema. Después yo le haría alguna cosita y ella me respondería con alguna cosita y así pasaríamos los momentos más difíciles. Inverosímil prejuicio de la nada, me atrevo a sospechar de mis andanzas. ¡Qué boludo! Cuando todo se rompa tampoco diré a todo que sí. Aunque todo se rompa quiero decir igual seguiré teniendo mis gustos. Temos, sin embargo, lo que teme todo el mundo quedarme solo, loco, espantado de mí. Cuando te veo temblando pájaro ciego comprendo tus ambiciones de volar. Noche 268. Las deudas, los compromisos económicos es algo que no acepto muy bien tener. pero también saber tener deudas, compromisos, hace a la hombría y lo digo aunque nadie me escuche por ahora, creo que le haría bien también a la mujer. Si tengo deudas en un cierto sistema de relaciones significa haber adquirido algo donde no en vano solo las grandes empresas terminan adentando al Estado cifras astronómicas. Una revista de poesía no consigue subvención a menos que deje de ser una revista de poesía. Una gran empresa cuando funde encuentra hasta instituciones privadas las estatales a veces por ley que desean invertir en ese fracaso. Que con la poesía nada o nadie gana nada ni a nadie es una verdad de la poesía pero también es un modelo ideológico del Estado en contra de la poesía. Noche 269. Nunca hay que saludar si eso no forma parte de una estrategia. Ya nadie sabe lo que es lo que ya nadie sabe lo que es lo que me da mi propio porvenir. La idea de recuperar toda la escritura de los cuadernos y páginas sueltas me emociona a tal punto que lo dejaría todo por eso. Tendré calma. Ya he aprendido que la vida no se acaba mañana. Esperaré agazapado la oportunidad y ahí me haré con todo el botín. Soy el arte de la torería. Mi capa no tiene retorno. Nunca he mirado para atrás. El atrás siempre me viene de otro sitio. No creo que pueda conseguirlo ser un maestro de todas las artes marciales como si no alcanzara con ser Dios con tenerlo con amarlo. quiero ser un hombre alguien que ame esa tontería de morir alguien que pueda clamar por su libertad para no conseguirla. Noche 270 brújula ardiente y caprichosa déjame en paz. Esta vez no quiero ir hacia ningún lugar quiero saber dónde llegué dónde viví hasta ahora. Antes de partir nuevamente tendré que pedir que se me rindan algunas cuentas. Noche 271 Ella es feroz. De mí no dejó pasar nada. No sólo la oficina de empadronamiento me daba por muerto ella también. Todo es tan absurdo todo tan irreal. Libertad menaza decrete la libertad. Noche 272 El jueves casi me mato en la ruta yendo para mi trabajo. Ahí fue cuando pensé que si me hubiera muerto en ese momento faltaban un montón de cosas que hacer con mis escritos fundamentalmente. Así que decidí no prestar tanta atención a la familia a los amores a los amigos a las enfermedades. Todo se reduce a capturar a muchos otros en el significante tanto como para ser más poderoso sobre el imaginario que la familia y esas huevadas de ver crecer a todo el mundo. Bien el que se desvía se desvía no se puede perder el tiempo en los desviados. A mí para que me dieran un poco de pelota que no es tanta debí hasta estudiar medicina carrera universitaria más cuadrada que conozco. Debo reconocer que en este momento una encrucijada es terrible. Noche 273 querida voy por nuestro segundo encuentro espero que mi ansiedad por encontrarnos no lo estropee todo. Deseo las catástrofes los grandes huracanes los silencios profundos de la tierra el mar derramándose en cataratas infinitas tu cuerpo siempre me recuerda a esos acontecimientos sobrenaturales es decir naturales pero maléficos un temblor un sonido son la tierra pero no eres tú no tengo cuerpo para darte siglas de un cuerpo viviente señales de un cuerpo que se fundió en los entredichos eso no tengo para darte y sé que no te conviene un frenesí alienta el sonido de tu voz fiebre de ser te invaden constantemente la negación de la muerte hace posible que cualquier tontería transforme el agujero del no ser en la plenitud de ser nada reconozco no haber enviado todavía felicitaciones a nadie por las fiestas noche 274 le he prometido al alcalde de Madrid el profesor Tierno Galván que le daría que daría una conferencia sobre la salud mental en España y en verdad creo haberme metido en el lío más grande de mi vida como me pregunto ahora quedar bien con el alcalde caerle simpático si tengo que decirle precisamente una verdad algo que todos sabemos y que nadie se anima a pronunciar en voz alta y tener que ser precisamente yo que me había encaminado por eso de la adaptación en la legión de los silenciosos de los hijos de puta precisamente tener que decir una verdad a quien tan amablemente me ha prestado su casa para que yo festeje con mis amigos la claridad de ser una escuela de psicoanálisis en Madrid no me parece bien del todo de cualquier manera cobro coraje pienso en los cientos de miles de enfermos que están esperando mi palabra y me siento coaccionado a hablar señor alcalde la salud mental en España es una mierda como decía Marañón el que se coja un resfriado puede darse por muerto ya en aquel entonces noche 275 encuentro en los destinos de las simples mariposas sin alas el desperdicio de la terrible ineficacia donde se desencadenan los ocultos temores del espacio abierto a las mutilaciones de tu blanco amor que nada sabe de la vida ni de la muerte que se basa en caprichos aniñados de tu estupléndida estupidez estamos al borde de una escisión después del terremoto quedaré otra vez solo que haré ahora con esta toga de dolor y esperanza fallida espero volver a detenerme en el complot de las estrellas noche 276 estoy contento muy contento comienza mi viaje privado imaginario mi propio viaje el viaje que llevará mi nombre y apellido un viaje a grandes alturas un nuevo uso del viaje del lenguaje un centro imposible en el corazón del idioma eso ya busqué ya encontré ya tuve ya fui del sol su cara más brillante ya rocé del lenguaje la locura del signo ya me tragué mi nombre ya lo expulse noche 277 querida estoy impresionado estoy impresionado por todo el tiempo que no alcanzo a tocarte ni de sesgo no alcanzo a comprender la distancia a la cual nos tienen sometidos todo tiene que ser de lejos la distancia tiene que ser más grande que la longitud de mis pequeños brazos enamorados yo soy dúctil cuando te escribo yo no me dejo decir por las cosas yo las digo y claro pierden algo de su brillo de su espontaneidad al tener que quedarme sin tu cuerpo querida me quedé sin poesía y solamente con talento las cosas funcionan pero más o menos escribir un poema por año no es ser ningún poeta es ser un trabajador de la historia no hay demasiadas gratificaciones creativas para un historiador un historiador trabaja todo el tiempo cuando lee interpreta cuando interpreta modifica cuando modifica escribe su propia historia es decir se psicoanaliza he estado asustado todo este tiempo de que no me pasará lo que me pasa espero que comprendas adecuadamente mi parecer moderno sobre el asunto del amor estoy como idiota por las funciones nunca termino de estar alejado del horror estoy desorientado es como decir que nada de lo que recuerdo es bello lejano algo en mi carece de forma conocida es por eso que te pido tranquilidad tiempo para pensar las órdenes universales que me llegan de todos los sitios de un verso alguien que tenga esa comprensión que no mate que no castigue que le encuentre sentido a todo lo que el hombre hace cuando quiero un poco de dinero es para entender que el mundo es solo de aquello que nunca duermen ahora será la verdad de la vida es decir apenas nos vemos y no sé cómo dirimir esta cuestión de haber dejado de escribir poesía para que otros puedan soy en verdad peor que un dios nada me interesa sino ella como poesía como prosa como venga que bestia bueno pero seguimos como bestia me doy cuenta que hay una violencia me doy cuenta que hay una violencia en mi que no puedo sacar de ninguna manera no sé lo que me pasa con la escritura es tal vez la negación de mi ser escrito por la realidad que no soporto y por eso nada o muy poco puedo hacer coherentemente es oscuro el porvenir del hombre pero la máquina esta década crecerá hasta el paroxismo y por otras dos décadas más se creerá que yo soy el cerebro de la máquina eso tendré que saberlo manejar para que no me haga daño muy bien seguimos seguimos el próximo día la lectura de este libro maravilloso la dos mil y de noches libro de mil lópez amenazas chao chao gracias por estar y por compartir chao un beso hasta luego chao chao